En un ratito vamos a estar con el móvil de Lucas Palletta porque hay información muy importante, muy importante, que estamos esperando, aguardando a través de las unidades móviles de aire de Santa Fe. Pero también lo que estamos notando, ya tenemos 38 grados, dos décimas de temperatura. Habría que preguntarle a Pablo, si podemos, la sensación térmica hasta ahora porque va a haber mucha humedad. 38,2 la temperatura real, pero la térmica debe estar ya bastante elevada, como había dicho, había anticipado Pablo Lucero. Hay mucha preocupación por el consumo de agua, hay mucha preocupación por el consumo de energía eléctrica. Podemos estar entre hoy y mañana con nuevo récord de consumo de energía eléctrica y de agua potable. Y en torno de todo esto, obviamente, estamos inmersos en una ola de calor importante para la ciudad de Santa Fe. Estamos en comunicación con César Pauloni, es director de salud de la municipalidad. César, ¿cómo te va? Alejandra es mi nombre, está Beba Córdoba también con nosotros aquí en Ahora Vengo. Hola Alejandra, hola Beba, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, preocupados, pero tratando de llevar claridad también para la gente para evitar problemas con la ola de calor. Sí, así es. Olas de calor que, bueno, en la ciudad de Santa Fe estamos, podríamos decir, acostumbrados a sentir. Más que olas de calor, por lo menos días intensos, de muchas temperaturas, temperaturas mínimas elevadas, temperaturas máximas elevadas. Y que, bueno, ya tanto hace un par de años que venimos sintiendo lo que son estas olas de calor, ¿no? Como para poder definirlo un poco, una ola de calor son cuando durante días sucesivos, tres días sucesivos o más, las temperaturas tanto mínimas como máximas se elevan por encima de lo normal para la época y el lugar, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, la verdad que temperaturas sumamente elevadas y sostenidas en el tiempo, lo cual ese es uno de los puntos claves para, digamos, para la afección de la salud física, ¿no? Para que tengamos una idea, siempre lo contamos con Pablo, 22 grados, para una ola de calor tienen que ser mínimas de 22 grados, de más de 22 grados y máximas de más de 34,6, creo que era la marca. O sea que ya hace varios días que venimos con ola de calor, ¿no? También tienen que ser tres días consecutivos. Y tres días consecutivos mínimo. Exacto. Para esta del lugar, para la ciudad de Santa Fe, es eso tal cual como ustedes dicen, y uno encima vislumbra que esto continuaría unos días más, incluso agonizando aún más la elevación de la temperatura. Para lo cual, bueno, las recomendaciones son básicas, ¿no? Pero uno se queda con algunos puntos claves de esto. Primero, diferenciar, digamos, ¿no? Entidades clínicas que si bien son diferentes, se pueden dar en forma simultánea y que una puede potenciar los efectos de la otra o la sintomatología de la otra, ¿no? Esto es el golpe de calor y su antecesor, el agotamiento por calor, ¿no? Que muchas veces sentimos todos en estos días. Y por otro lado, la deshidratación. En estas entidades, digamos, lo que uno puede marcar es que el golpe de calor, digamos, es un exceso de calor corporal que no puede ser eliminado, digamos, ¿no? Por las medidas que normalmente nuestro organismo realiza para controlar, digamos, la temperatura, ya sea la transpiración, ya sea el buscar, digamos, obviamente, ingerir líquido y que con la transpiración uno puede eliminar ese calor. Bueno, acá hay una pérdida de ese poder de eliminación del calor. Y entonces encontramos los organismos corporales en temperaturas elevadas, 40 o más graves incluso, y con eso, obviamente, potenciales lesiones en niveles crecientes a medida que eso va avanzando, ¿no? En caso de que, bueno, estamos brindando estas recomendaciones para que la gente se hidrate, pero en esos momentos en los que decimos, mirá, me bañé, pero continúo transpirando, sigo teniendo calor, ¿la recomendación siempre es hidratarse tomando agua? Exacto. La hidratación, obviamente, con agua segura, es, digamos, la recomendación inicial y principal. Más allá de eso, lo que uno trata muchas veces acompañando la hidratación es evitar exponerse, ¿no? Por ejemplo, al sol en horarios donde la temperatura mayores puede ser aún más fuerte, de las 10 a las 16 horas, yo arriesgo a decir a las 17 horas en una ciudad como la nuestra, sobre todo y especialmente en los extremos de la vida, ¿no? Tanto en bebés como en adultos mayores. También, como decían bien, digamos, el mantenerse hidratado y consumir agua con frecuencia, y esto es consumir agua con mucha mayor frecuencia de lo que uno lo hace habitualmente, ¿no? Uno recomienda normalmente ingerir 2 litros de agua por día. Bueno, aquí en estas temperaturas y con estos, digamos, continuados días de calor, uno puede pensar que habría que duplicar, por lo menos, esa ingesta de líquida sin agregar, digamos, alguna actividad física extra, ¿no? Si no, debería ser más. Más allá de eso, la recomendación, en línea general, es tomar agua, aunque no estén, no esperando la sed, ¿no? Claro. César, ¿cuáles son los síntomas del golpe de calor? Bien, una aclaración más con respecto a los líquidos. Los líquidos, lo que uno trata de evitar siempre son las cafeínas, las gaseosas o las bebidas con exceso en azúcares, muy frías o muy calientes. Digo, esto es como una recomendación. Y junto con eso, también incorporar frutas y verduras que también tienen un gran poder, un gran poder hídrico y baja, y son bajas calorías, ¿no? Las comidas hipercalóricas también se desaconsejan. Junto con eso, utilizar ropas claras, anteojos para el sol, siempre es recomendable, sobre todo en esos momentos de mayor exposición, y sombreros. Eso como mínimo. Más allá de eso, y volviendo por ahí a la pregunta que me hacías, la sintomatología del golpe de calor puede iniciarse, como decíamos antes, con un agotamiento por calor, que eso puede darnos una sensación de mareo, algunas náuseas, ya avanzando en la sintomatología, vómitos, dolores de cabeza o de malestar, dolor de estómago, son algunas de las sintomatologías más que se pueden llegar a sentir en el inicio del cuadro. Más allá de eso, vamos a sentir una debilidad, confusión, y obviamente en casos extremos, hasta convulsiones se puede llegar a dar, ¿no? Estamos hablando ya de temperaturas corporales muy elevadas, sostenidas y en cuerpos muy deshidratados. Con la deshidratación, digo, para cerrar esto de la sintomatología, en relación a la deshidratación, lo que uno va a ver es que primero empieza a orinar mucho menos, la orina está mucho más concentrada, o directamente no orina. Podemos notar que la piel, y esto lo podemos ir viendo con el correr de los días, y vuelvo a insistir sobre los extremos de la vida, podemos notar que la piel es tan secas como arrugada, que puede llegar a ver en las personas mayor irritabilidad o confusión, ¿no? Y bueno, y después comparte varios de las otras sintomatologías con lo que es el golpe de calor. Entonces, digo, ante estas situaciones, en personas de adultos mayores, sobre todo, uno tiene que empezar un plan de hidratación, como decíamos antes, con bebidas como lo mencionábamos anteriormente. Porque también sucede que el adulto mayor muchas veces no solicita tomar agua por muchos otros motivos, y también por una pérdida en la sensación de la sed. Exacto, eso es importante de remarcar. Siempre ocurre en los adultos mayores, esto que mencionaba César, que tiene que ver con la pérdida de la sensación de sed, pero bueno, les recomendamos hidratarse sobre todo. Y obviamente en los bebés, en los bebés, dar la teta mucho más, sobre todo aquellos que tienen lactancia exclusiva, dar la teta mucho más seguido y frecuentemente, con una muy buena hidratación por parte de la persona lactante, ¿no? ¿Cuándo hay que recurrir al médico? Bien, ¿qué hacer ante esto y cuándo tenemos que concurrir? Primero, ante una situación que estamos viendo a una persona con un golpe de calor, que uno a veces todavía se asombra de ver en pleno horario del mediodía gente haciendo actividad física en la costanera, en pleno rayo del sol. Y ahí puede ser muy habitual encontrar personas con este cuadro. Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo si esta persona está ya con síntomas avanzados, es posicionar la boca arriba, buscar un sitio fresco, en la sombra, ventilado, quitarle la ropa, sobre todo si esta ropa está como apretándola, ni hablar si la ropa es oscura, ya que la recomendación es utilizar ropa clara, y tratar de poner compresas de agua fría, o mojarlo principalmente en las zonas del cuerpo, en la cabeza, en el cuello, y tratar de que con eso pierda un poco de calor la persona que está sufriendo esto. Ofrecerle líquidos, si es que puede tomar, de absorbos, no de golpe, y bueno, y más allá de eso, ver si con todo esto la persona sigue con esa sintomatología o no mejora, ya ahí sí hacer una medida de auxilio y llamar, digamos, a un servicio de emergencia y acudir a una guardia. ¿Por qué? Porque quizás haya una instancia más que realizar que tenga que ser, no sé, ya rehidratación a través de soluciones parenterales, colocar algún suero, digamos, que pueda generar una hidratación mucho más efectiva y profunda, y también ver si no está acompañado todo esto, digamos, con alguna otra comorbilidad que pueda complejizar aún más el cuadro. César, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. César Pauloni es director de salud de la Municipalidad de Santa Fe. Las recomendaciones, los consejos para evitar algunos problemas con posibles golpes de calor, una semana muy complicadita, porque todavía hoy va a seguir aumentando la temperatura y mañana también, hoy ya la temperatura, en estos momentos, 38.2. No hay mucha sensación térmica por lo que estamos viendo en las temperaturas.